Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que tal estáis chavales Muchísimas gracias por todo el apoyo Gente, continuamos con las insanas Desbloquea Forgote sacando la pala entera ¡Qué grande! Vale, vamos a empezar aquí Aquí se ve que nos falta la oculta Vale, que no sé dónde estará, tío Vale Mucho mejor No, a ver Oculta, muertes y caja, vale Bueno, ¿hacia dónde está mi restaurante? Así que vamos líos, chavales Vamos a hacerlo lo más calmadito posible, chavales Lo más calmadito posible, gente Ahí está ¡Al lío! ¡Vámonos! Hoy el Aysan no se ha comportado con nosotros ¿Sabes? Vale Vale, voy a mirar un poco así por encima Si está la gema oculta por aquí O lo que sea, vale ¡Qué locura, tú! Lonto Espérate Está guapo, ¿eh? Sí, 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 tío Lo voy a hacer, pero vamos Lo más tranquilito, gente Vale Primero voy a saltar aquí ¿Vale? Rompo esto Y vuelvo para atrás aquí Ahí está Ya, pero Yo ahí Yo ahí no llego Yo ahí Yo ahí no llego Saltando, ¿eh? Yo ahí no llego Saltando, tío Con la mierda esta ¿Sabes? Estamos locos, tío Claro Tengo que ir Justo Vale Vale, 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 vale Agua estancada Me recuerda a casa Hay que tener cuidado, ¿eh? ¡Hola! Reciben el levanto ¡Ole! Bienvenido, tío Prefiero Prefiero quitarme Todo esto Del 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 medio, ¿eh? Vale, vale Hay un nitro ahí Llevará la La insana, ¿eh, tío? Llevará la insana, tío ¡Joder! ¡Joder! Vale Para ahora lo estamos haciendo guay Lo estamos haciendo tranquilito, ¿eh, gente? Y estamos aquí ya Vale No es tan largo esto, ¿eh? No es tan largo esto, chavales Aquí no hay nada, ¿no? Vale A ver, aquí ahora Hostia, qué cabrón, tú Vale Prefiero ir por aquí Así Iba a saltar, ¿eh? No es tan largo esto, ¿eh? Que cabrón, tú No es tan largo esto, ¿eh? No es tan largo esto, ¿eh? Estáchisto Bien, bien, bien Sí, sí, sí ¡Huá! 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 Yo digo, ¿por qué te han puesto ahí? No, han puesto ahí un de estos de metal, ¿no? Vale, ahora esto, tío Ahora hacerlo lo más tranquilamente posible, ¿eh? Yo espero que no me haya saltado ni una, ¿eh? Yo espero que no me haya saltado ni una, tío Voy a hacerlo así por ahora, y yo Y ahora me doy la vuelta, venga, va, vámonos Vale No estoy ni metiendo el turbo, ¿eh? Vale, vale Yo, yo, cuidado, ¿eh? Ay, me han faltado cuatro cajas, tío Vale, seguramente es lo de dingo, ¿vale? Cuatro cajas y las hemos ocultas, ¿eh? A repetir pisos, ¿eh? Vale, cuatro cajas Y las cuatro cajas debe ser lo de dingo, tío Seguro Debe haber algo ahí que no he visto, ¿sabes? No, no se puede saltar, Maury Mucho mejor Porque aquí hay cajas, ¿eh? Mira Aquí hay cajas, tío Aquí hay cajas, tío Hay que mirar bien, gente Eh, espérate Me salto aquí una Cuidado Muy buena, ¿qué tal? Vale Muy bien, aquí estamos Aquí estamos Otro 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 edita más Hoy a Isaac no se ha comportado Te ha dejado cuatro atrás Nada A la derecha Vale Vale, vale, vale Habrá que castigar niños, ¿eh? Bueno ¿Hacia dónde está mi restaurante? Esas son las cuatro cajas que me habréis dejado entonces Vale, las cajas están aquí Y ahora aquí ya las de derecha, ¿no? ¡Eh! Aquí, ¿no? Hostia Yo le he dado por darle al aspirador, tío No lo he visto, ¿eh? Grande Atráile Gracias, tío Mucho mejor Pues esas son las cuatro cajas ¿Hacia dónde está mi restaurante? Esas son las cuatro cajas, tío Claro ¡Caro! ¡Están aquí! ¡Caro, caro! Gracias, tío Grande A mandar, chavales Vale Vale, pues si lo hacemos igual Como siempre, tío Esto se saca Esto se saca fácil ¿Ves? Esto se saca fácil Es que esto es increíble Mucho mejor Bueno ¿Hacia dónde está mi restaurante? ¿Ves? Aquí Aquí ¿Hasta la próxima? 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 relajado, ¿eh? Vale, aquí no hay nada. Es que si no, no me acuerdo, tío. Si he pillado aquí buenas cajas o no. Lo que sí me he dado cuenta es que no hay pantalla de bono aquí, ¿eh? Vámonos. ¡Grandes, chavales! ¡Qué pedazo de comunidad, coño! No podía estar más en tolo alto, joe. Te hago ir la más. Además de que os parió todo. ¡Uy! La iba a liar, ¿eh? Vale, aquí. Tranquilito, ¿vale? Rompemos esto. Rompemos esto, ¿vale? Rompemos aquello. Rompemos para allá. ¿Vale? Vale, espérate. Ahí está, fuera. Vámonos. Agua estancada. Me recuerda a casa. ¡Vale, espérate. ¡Vámonos! ¡Vámonos! La verdad es que puedes saltar por aquí, en verdad. Claro, yo aquí ya no, ¿no? No, claro. Vale. ¿Eran esas? Eran esas, y por eso te he dado las gracias, tío. Esas no las he visto, ¿sabes? Eran esas, amigo. Gracias, tío. De verdad, por esas vistas. Están espectaculares. Vale, aquí. Aquí hay que tener cuidado. Gracias, tío. De verdad, ¿eh? Me cago en tu muerto. Me cago en tu muerto y tu puta madre. ¡Ah, qué malo eso! Se me estaba adelantando el otro, ¿sabes? Se me estaba adelantando el otro, tío. Pero sí, era esta, compañero. Esta. Esta no la hice yo. ¿Sabes? 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 Vale. Pero vamos, está controlado el nivel, tío. Está, está controlado. Lo que sí es verdad, la gema oculta, ¿eh? No la he cambiado, es verdad. Y le he dado, ¿eh? Le he dado. Gracias, tío. Y le he dado, ¿eh? Pero bueno. No ha querido cambiarse. Se ha revelado, tío. Creo... Creo que sí. Están identificadas. Creo que sí, ¿eh? Grande, César. Vámonos. Tanto lo harto. Pero la gema oculta, no. La gema oculta todavía no la he visto, tío. Un saludo, un saludo. Te ha dejado una. 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 ¿Quieres una pista? No. Todavía no. Yo estoy pendiente del... Pero que dice Erguarala y que no espabilar. No espabilar, tío, ¿eh? No espabilar, tío. Mucho mejor. Bueno, ¿hacia dónde está mi restaurante? Espero que no sea un troll, ¿eh? ¿Qué dice Erguarala y que no espabilar? ¿Qué dice Erguarala y que no espabilar? ¿Qué dice Erguarala y que no espabilar? Pues bien, haciendo la insana de esta parte, tío. Es que a veces que pienso, o me lo decide de verdad, o me lo decide en plan, bueno, venga, vamos, ¿sabes? No sé, es que soy uno sin vergüenza esto. Soy esto uno sin vergüenza. Oye. 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 No, me dicen, ¿te has saltado una caja? Y en verdad no. ¿Sabes? Que yo no me fío ni de mi propia sombra, chavales. No me fío ni de mi propia sombra, tío. Ahora creo que no me he saltado ni una, ¿no? Lo hemos hecho todo bien, ¿no? ¿Sinvergüenza? Vale, aquí, vamos a mirar aquí, 254 cajas aquí, ¿vale? 254 cajas aquí. Bueno, es verdad, las nitro y todo eso, ¿no? Las nitro y todo eso, eso ya es diferente. Para que a lo mejor destruyo algún que otro nitro extra o algo así, ¿no? Claro, claro. Eso también cuenta, ¿eh? Entonces va a ser difícil. Va a ser difícil, tío. Venga, aquí. Aquí, chavales. Está guapo, ¿eh? De bufón. A mí me gusta. Es que me mola mucho este estilo, la verdad. Vale. Es lo que me confundo es la perspectiva, tío. La perspectiva me confunde tela, ¿eh? Despacito y con buena letra, chavales. Despacito y con buena letra. Relajadito. Estamos haciendo este nivel por el tema de que hay que hacerse el nivel perfecto, no morir y agarrando todas las cajas. Cuidado. En todo lo harto, chavales. Ya la insana está hecha. Ahora a buscar la oculta, ¿vale? La oculta. Vale, dime un sitio fair. Porque no he visto ni uno. Dime en plan caliente, frío. Yo qué sé, tío. Es con Ningo, vale. Es con Ningo. Templado. Me ha dicho con Ningo. Está templado por aquí ya, ¿no? Estaba tan pendiente el de las cajas, tío. Está templado, tío. Estoy mirando, y ahora es por todos lados, ¿eh? No. Ah, no, que llego. Gracias, hombre. Un detalle. Estoy mirando para arriba. Y este guillo Y este guillo El otro sinvergüenza ¿Qué dice este del ojo ahora, guillo? ¿Qué dice este del ojo ahora, guillo? El sinvergüenza No lo veo, ¿eh? Mira, mira que he pasado aquí 200.000 veces Ay, que le he dado sin querer A ver qué dice El sinvergüenza este ahora, tío Desviarce, dice ¿Tú sí que eres un desviado? ¿Sinvergüenza? Eh, ¿no es eso de ahí? Hay un caminito ahí Apartado Tú sí que eres un desviado Arcarado ya de aquí, hombre ¿Qué vas a ver? Este tiene una guía Una guía ahí Estoy viendo ahí Espérate Desviarse el camino Desviarse, dice Yo no veo aquí desviar a nada Agua estancada Me recuerda a casa Vale, pues A lo mejor está por aquí A lo mejor está por aquí A lo mejor está por aquí De verdad, ¿eh? Es que de verdad, hombre Estos chavales y yo Te gusta a ti ¿Eh? Te gusta a ti La guasa, ¿eh? Te gusta a ti Cason de oído No tengo ni idea Ahora Al menos ahora No tuviste que hacer Un nivel entero Para la gema Buah, ya ves Dio, ¿eh? Ay, y podría seguir Podría seguir hasta Avanzando, tío Para que este no se quede Quieto, ¿no? No, no Claro Espérate, espérate Cabezón Vale Vale No llego Vale En ese TNT me quedo, ¿no? Esto es para las contrarrelojos, tío ¿Sabes? Para las contrarrelojos Practicando No llego Claro Claro, cojones Las mentes Las mentes colmenas Siempre está ahí conectado Las mentes colmenas Ahora Eh, o no Se puede Hombre Se puede, Killo Cuidado Aquí ya no Aquí ya no No hace buenas curvas, tío Buenos días, Ariel Ahí vamos, tío Qué curva, ¿eh? Acabas de llegar a entrenar el fútbol Grande De las seis Dios Así de la mañana Entrenando Un fútbol Está colgado Está colgado, ¿eh? Vale Ahora El inverso El inverso, chavales Mucho mejor Bueno ¿Hacia dónde está mi restaurante? El Crash Bandicoot en consola En play Aquí da igual Que nos maten Tres veces, chavales Para mí Lo importante La prioridad Son Pillarse Todas las cajas Lo único que cambia aquí Es la posición De las gemas ocultas Correcto Correcto, tío Tío Ahora Claro, a ver Toda la pantalla También, ¿eh? Que lo que estaba a la izquierda Está a la derecha Lo que estaba a la izquierda Está a la derecha Y ya está Lo que estaba arriba Ahora está abajo Ay, espérate Menos mal que llego hasta ahí Tío Nada Hasta que no Aterine No Hasta que no Aterine, chavales No, ¿eh? Ahora Eh No 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 Mira, si me lo dice eso aquí Es que estará por aquí Si me lo dice eso por aquí Es que está por aquí Sinvergüenza este, tío Ah Tarea de Carlos, ¿no? Qué cabrón Tarea de Carlos, dice Agua estancada Me recuerda a casa Tarea de Carlos, así es Mira, y mato al que estaba allá atrás ¿No te puedes creer? Espérate, espérate Ahora te leo el cabezón Esto va ahora en cámara rápida, tío Tío Al carajo ¡Sí, hombre! Lanzándolo por arriba ¿Ha visto? Por arriba ¿Tú te puedes creer? Digamos que hay que enmarcar siempre Hay que asegurarse Antes de enmarcar Sí, ¿no? Claro Coge todo el equipaje Mira este cómo habla ahora Mira este cómo habla ahora, ¿sabes? Antes de enmarcar, ¿no? Yo pienso antes de enmarcar En la tabla Tío de puta No te gusta No te gusta Va muy rápido el cabrón, eh Va muy rápido el cabrón, tío Ay Va muy rápido, tío No, pero así está guapo hacerlo, eh Qué barbaridad, Quillo Qué barbaridad, Quillo Vale Vale, 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 vale Dios, hay a veces que me cuesta hablar, eh Cuando hago este tipo de movimientos y jugadas, tío Me cuesta hablar, eh Sí, sí, cuesta, eh Venga Ya está, este nivel Completito Completito, chavales Dale like, compartir el canal, suscribirse y que estéis... Tío 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 Tío